Bienvenidos estilócratas a este su canal, Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy queremos hablarles acerca de los grabados de Rembrandt y por qué son tan importantes, porque no es lo mismo su pintura que sus grabados, a ver qué les parece. Rembrandt nació en Leiden, Países Bajos, el 15 de julio de 1606. Sus dibujos, grabados y pinturas fueron siempre muy populares y desde joven el artista se convirtió en un maestro consagrado. Hijo de un personaje acaudalado, nació en buena cuna, lo cual le debió permitir dedicarse al oficio de la pintura con mucho más holgura, aunque también se desarrolló en otras técnicas artísticas como lo son el grabado. Habría que pensar cómo el nacer en una buena posición económica pudo haber favorecido que tuviera conexión con determinados clientes que pudieran impulsar su carrera, como efectivamente sucedió, porque fue un gran pintor de élites, fue un pintor sumamente solicitado dentro de su época. En 1631, Rembrandt se mudó a Amsterdam, centro de los nuevos negocios holandeses. Un público más amplio y acaudalado admiró su maestría técnica, plasmada en pinturas y grabados que muchas veces representaban acontecimientos religiosos. Hay una estampa en específico, la estampa de los 100 florines, que justo recibe su nombre por la cantidad tan alta con la que se pagó el encargo. Tenemos que pensar a Rembrandt como un personaje que tiene una vida acomodada, en gran parte gracias a la calidad de su trabajo, a las relaciones que había hecho y a la alta demanda de sus obras. Por estas razones que al final buscó llevar un ritmo de vida muy similar al que tenían todos sus clientes. Una de las razones por la que cayó en bancarrota y tuvo que vender su taller de grabado. Se estima que la obra de Rembrandt comprende más de 2.000 dibujos, 300 pinturas y 300 grabados. En el grabado utilizó una gran multiplicidad de técnicas, a veces todas en una sola plancha. Las estampas se convirtieron en una fuente importante de ingresos para él y también lo posicionaron socialmente. En Holanda del siglo XVII se utilizaba más el grabado al buril, pero Rembrandt se decantó por el agua fuerte. Esta técnica, que es la que le estaba garantizando a Rembrandt una mayor experimentación con las luces y las sombras, es algo fundamental para entenderlo. Los contrastes y el claro oscuro, que ya se habían desarrollado antes con artistas como Caravaggio, habían despertado un gran interés de suma relevancia, siendo experimentado y utilizado por artistas como Velázquez, a través de la influencia de Giuseppe de Rivera. Y entonces digamos que esta era una búsqueda que permeaba en común dentro del ambiente artístico y que Rembrandt toma de una forma muy personal. Lo que va a privilegiar en sus grabados es justo eso, los contrastes entre luces y sombras, inclusive mucho más que el dibujo, que es lo que normaba comúnmente la producción del grabado. Se va a enfocar al uso de la luz y eso nos va a presentar obras que muchas veces parecen abocetadas, que simulan no estar terminadas, pero que vienen del carácter expresivo de Rembrandt y de su pintura, que justamente apelaba más a las luces y a las sombras como una importante parte para desarrollar el color. La temática de sus grabados es muy clara. Además de las escenas de carácter religioso, hay algunos de carácter costumbrista y los retratos. Personajes neerlandeses acudían a Rembrandt para ser representados no solo en pintura, sino en estampas que podían ser divulgadas. En la elaboración de estos retratos, Rembrandt se manifiesta como un observador acucioso, no solo capaz de representar la apariencia de las personas, sino de expresar el conocimiento que tenía de ellas a través de la descomposición de la luz y de la oscuridad, formando imágenes con manchas aparentemente informes. Y otra cosa, experimenta con ciertas representaciones de carácter más eróticas, que no tendrán una presencia tan activa en su producción pictórica, pues pareciera que la estampa le está permitiendo desarrollar este otro tipo de narrativas o representaciones, que eran más difíciles de poder colocar en un medio pictórico, funcionando esto como un ejercicio del artista. Entonces, es como encontrar en la estampa un lugar de invención, de experimentación, que es mucho más libre, lo cual me parece sumamente interesante. Inclusive, dentro de esta idea de que no forzosamente, para Rembrandt, la estampa tenía que ser un medio de divulgación, sino que era una herramienta de características muy particulares, que le daban una valía artística propia y que le permitían otro tipo de experimentación, que no forzosamente era dependiente de su carácter primordial, que era la pintura. Las líneas sueltas, rápidas, que muchas veces forman grabados aparentemente abocetados, permiten entender cómo era el proceso de creación del artista, conocer la expresividad de Rembrandt más íntima y profundamente. Creo que estas características de la pintura de Rembrandt nos hacen necesario regresar a él, volver a observarlo. Ya que el conocimiento de sus grabados nos permiten acercarnos mucho más a la figura de este artista de una forma más íntima. No se les olvide ir a visitar esta exposición al Museo del Barroco en la ciudad de Puebla. Amigos, eso es todo lo que tenemos que decirles hoy acerca de los grabados de Rembrandt y esperamos su visita en el Museo del Barroco de Puebla. También les recomiendo que vayan al Museo del Barroco porque hay una experiencia virtual de 360 grados acerca de Rembrandt. Muchas gracias por su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y el renglón de Únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias.